Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, así que no, no va Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba